¿Entre qué números enteros se encuentra 25 octavos? Hay varias formas de resolver, una de ellas es, nos preguntamos, el que está debajo multiplicado con qué número me da cercano al de arriba pero sin pasarme a ver, 8 por 4, 32, se pasó, le bajamos a 3, 8 por 3, 24 ahora sí, como no me pasé, este es el número, así que esta fracción está entre el número que hemos encontrado, o sea entre 3 y, ahora siempre súmale más 1 3 más 1, 4, o sea está entre 3 y 4, los más cercanos que rodean la fracción